Aprendimos muchas cosas que a lo mejor uno cotidianamente no está, no se las inculcan, no tiene conocimiento de esas cosas. Los chicos han venido con mucha predisposición, muy amablemente, nos han dado sus clases, nos han ayudado, han estado con nosotros para que entendamos a fondo el tema. Gracias a ellos hemos llevado un proyecto a cabo. Hablando de las problemáticas barriales, que son bastantes, elegimos la que mayor impacto tenía en el barrio, que es el basural que tenemos en Dicken Lane, al 3000 casi, terminando Dicken Lane. Es un basural con muchas proporciones, las cuales, bueno, haciendo hincapié en eso, vimos cómo afectaba al barrio y cómo afecta también a los otros barrios que hay en la zona. Tanto ambientalmente, que ambientalmente afecta un montón, incluso tuvimos una charla con una doctora, en la cual nos dijo que en este barrio hay un 70% de larva de mosquitos de Aedes aegyptis, que es el mosquito del dengue, y que uno de los principales causantes es el basural. También como las enfermedades que hay en los animales que transcurren en el barrio, son bastantes. También como lo estético para el barrio, que no es muy lindo tener un basural de esa dimensión en un barrio. Y bueno, también para la salud, la salud es lo principal, ya que vivir al lado de un basural o cerca de un basural, yo creo que debe ser muy bueno para la salud, por los roedores, y cientos de cosas que puede haber en un basural. El proyecto trata sobre hacer como una planta de reciclado, tener un presupuesto para poder hacer algo físico, en el que podamos hacer la recolección de basura, el tratamiento de la basura, el contenimiento para que se realice el compost, y al mismo tiempo los materiales que no puedan ser utilizados por el compost, reciclados y llevados a los lugares a los que pertenecen. Yo creo que toda la gente debería votar nuestro proyecto, porque es un bien para todos, no solo para este barrio, es un problema para toda la sociedad, creo que sería bueno para todos, porque a raíz de ese basural que nosotros tenemos tan cerca de nuestras casas, a la gente también le impacta, porque es un problema que tenemos todos, así que yo creo que la gente debería votar el proyecto, porque es un beneficio para todos poder sacarlos, y a raíz de eso tener una fuente de trabajo para tanta gente que le hace falta, y que podamos concretarlo. ¿Les sirvieron las charlas y la capacitación que les brindaron los estudiantes de la universidad para poder elaborar este proyecto? Sí, yo creo que sí nos sirvió, porque a raíz de eso nosotros estamos dando a conocer el problema que tenemos como barrio, y creo que nos ha ayudado no solo en eso, nos han hecho saber las leyes, los derechos como humanos, como seres, como personas, más allá de todo.